¿Qué es la Provincia de Santa Fe? Sin duda que es un orgullo para la Provincia de Santa Fe tener Agroactiva desarrollándose nuevamente. Y volver a encontrarnos después de la pandemia, en primer lugar, reconocer a cada uno de los actores e integrantes del sector de los considerados esenciales que desde el primer día ininterrumpidamente desarrollaron sus actividades para el abastecimiento de todos los argentinos. Agradecer a todo el equipo de Agroactiva y particularmente a las decisiones de seguir adelante en momentos difíciles y en momentos de incertidumbre. Y creo que hoy está este marco porque ustedes lo que han generado con cada uno de los expositores, esta muestra fue la posibilidad para muchos de ser la primera vidriera donde los vieron, donde los conocieron. hoy tenemos un contexto que entusiasma, que motiva, nos motiva fundamentalmente en saber que aquí estamos frente a una clara expresión de la realidad y del futuro de la Argentina. Los sectores tradicionales, como los conocimos, de la agricultura, de la ganadería, que fue creciendo, el mundo tiene en estos años, y no me cabe duda que se va a acelerar enormemente, el impacto de la ciencia y la tecnología. Cada implemento agrícola tiene año tras año más tecnología, más aprovechamiento, mayor efectividad. El mundo reclama alimentos, pero también ese mundo reclama alimentos producidos de determinada forma, tenemos que tener la capacidad y la inteligencia de generar la sustentabilidad y de salir a mostrarle al mundo cómo producimos nuestros alimentos, cómo producimos nuestras carnes, garantizar la trazabilidad. Creemos profundamente en esa forma de producir, de trabajar. Creemos que allí tenemos una nueva matriz de desarrollo para la Argentina y los datos que posicionan a Santa Fe en este momento como la provincia con los mayores niveles de inversión, de producción y de generación de trabajo registrado, nos entusiasman a plantearlo claramente como una motivación para toda la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!